El día de ayer la Fiscalía de Cauquenes formalizó la investigación en contra de dos imputados por los delitos involucrados de tráfico de municiones, cohechos, falsificación de instrumentos públicos, desacatos, entre otros. El día de ayer se decretó la medida cautelar de prisión preventiva solamente respecto de uno de los imputados, que tenía a su vez otros delitos involucrados. La Fiscalía de Cauquenes decidió presentar un recurso de apelación verbal en contra de la resolución que había rechazado la prisión preventiva de otros cuatro y el día de hoy la Luchísima Corte de Apelaciones acogió nuestro recurso dictando la medida cautelar de prisión preventiva respecto de tres otros restantes. Esto es respecto del propietario de la armenia involucrada y de los dos funcionarios de Carabineros de la Autoridad Fiscalizadora de Control de Armas de Constitución y manteniendo la medida cautelar de firma mensual respecto de otro involucrado. Esta investigación se realizó en conjunto con el OBS-9 del mismo Carabineros y involucró durante un tiempo tráfico de interceptaciones telefónicas y también uso de agentes encubiertos y agentes reveladores. Es una investigación que se mantuvo en reserva y en secreto absoluto hasta la fecha de la formalización y el día de hoy ya tuvo una resolución judicial satisfactoria para nuestra cultura.